Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a recordar un poco cómo armar un tanque y compartir algunos tips o algunos elementos que debemos tomar en cuenta. Bueno, tenemos una botella estándar de 80 pies cúbicos que son aproximadamente unos 11.2 litros. Muchos usos a veces la llaman 12 litros, pero realmente esta botella tiene 11.2 litros, 11.3 litros. ¿Qué debemos tomar en cuenta cuando vamos a usar un tanque? Bueno, básicamente hemos aprendido que debe tener su prueba hidrostática vigente. En el caso de este es del 04 del 16. Recordemos que normalmente son 5 años de vigencia. Y lo segundo es que tenga una inspección visual del tanque válida por un año. Recuerden que es importante la inspección visual porque en ese momento, una vez al año, verificamos, sacamos la válvula, le hacemos un mantenimiento, verificamos el estado del tanque por dentro, cambiamos los orrines y con eso estamos dando garantía de que el tanque está en buen estado. Después, lo que nosotros tenemos que hacer es verificar que tenemos unos orrines en buen estado. A veces puede ocurrir que los orrines estén desgastados. Y estos orrines, cada cierto tiempo hay que cambiarlos. Otro elemento que es importante tomar en cuenta es, antes de nosotros armar el equipo, poder dejar salir un poco de aire. Esto especialmente es importante en lugares como cuando el tanque pasa por agua, por agua salada. Se puede quedar acumulación de sal aquí y si yo no hago una liberación de aire, esa va a ir al filtro del regulador y va a generar un taparlo más rápido. Entonces, simplemente con abrir un poco el aire es suficiente. Otro elemento importante aquí es, a veces aprovechamos de tratar de oler el aire. Recordemos que no debe tener olor ni sabor, pero también es importante que nosotros no tengamos ningún olor en la mano, porque si tenemos algún olor lo vamos a traspasar. Podemos aprovechar de una vez. Tratar de ir, no debe oler a nada. Para colocar el chaleco no existe una sola forma. Yo normalmente suelo colocarme detrás de la salida de aire del tanque. Le voy a poner un poco de lado para que ustedes vean. Y voy a colocar el chaleco. Recuerden entonces, algunas recomendaciones del chaleco. Quieren recordarse que el aire debería salir hacia la parte del chaleco. Entonces, de esta forma, coloco la banda. Un elemento aquí que debemos tomar en cuenta es la altura de esta banda. No existe una altura exacta, porque va a variar dependiendo del modelo del tanque. Hay tanques con dos bandas y hay tanques que incluso se le cambia de posición la banda. Entonces, ¿qué es lo que manda aquí? Lo que debe mandar es que la altura del chaleco quede por encima de la grifería o de la válvula. Especialmente esto es importante cuando estemos de pie, que coloquemos en la cabeza hacia atrás y no nos pegue. Si nosotros, como lo he visto algunas veces, colocamos el tanque muy abajo, la banda muy abajo, va a ocurrir dos cosas. Puedo golpearme la cabeza y va a ser prácticamente imposible tener trim, porque no voy a poder echar la cabeza hacia atrás. La mayoría de los tanques hoy en día tienen una segunda correa, que puede ser para cargar, pero también sirve para mantener el tanque. No se separe esta parte del soporte del chaleco, no se separe del tanque y no genere un peso y un desequilibrio. Esto lo puedo colocar justo. También a veces ocurre que se puede zafar un poco y esto sigue siendo como un segundo seguro. Otro elemento a tomar en cuenta aquí es que el tanque debe ir totalmente simétrico. Si está desbalanceado, vamos a estar desbalanceado abajo. Una vez que está colocado el chaleco, voy a proceder a cerrar. Y aquí es importante verificar que no se mueva. Puedo simplemente tomarlo y verificar. Recuerden en chalecos nuevos, especialmente mojar la banda para que dilate y no se vaya a zafar durante el buceo. Una vez que colocamos el chaleco, vamos a proceder a colocar el regulador. El regulador, como recordatorio, yo lo que normalmente hago es recordar que las mangueras de donde respiramos van en mi mano derecha y el tornillo, en el caso, el tornillo apunta hacia mí. Esta es una manera en que lo vamos a colocar. Es importante que conservemos el no tocar el piso, los reguladores en el piso, especialmente si hay arena, etc. Entonces, generar el hábito de que no esté golpeándose en el piso. Lo puedo sujetar entre mis piernas. Abro el regulador. Ahora, saco el tapón y, por supuesto, voy a colocar, recordemos que esto es un estribo o joke. Coloco y es importante hacerlo con la fuerza de dos dedos. Recuerden que aquí va a venir una presión y es la que realmente va a sellar. Entonces, solamente la fuerza de dos dedos. Aprovecho en este momento de ir colocando todas las mangueras. Entonces, colocamos. En el caso de este chaleco, nosotros le tenemos una pequeña sujeción para que la manguera no vaya suelta. Esto es especialmente importante cuando me estoy colocando el chaleco, porque si esta manguera está muy suelta, podría meter la mano aquí. Entonces, colocamos. Aseguramos. Perfecto. Esto tiene una sujeción, entonces es importante colocarla. Después tengo una consola. Parece muy sencillo, pero es importante tener elementos de sujeción. En el caso de este, ahorita no lo tenemos. Si no tengo elementos de sujeción, compremos uno. Ya le voy a colocar uno a esto. Pero es sumamente importante primero que esto no vaya dándose golpes y que yo tenga acceso fácil a esto. Entonces, en un momento yo le pondré a este un gancho, mientras lo voy a colocar guardado por aquí. A ver por aquí. Bueno, en el caso de este chaleco, fíjense, puedo hacer esto. Y no está suelto y está en un lugar seguro que tengo fácil acceso. Utilizar un gancho sencillo, ni siquiera sin retractor, también es una costumbre muy limpia. De hecho, lo utilizan todos los usos técnicos y sirve por completo. Una vez que tengo colocado esto, bueno, en mi caso voy a colocar también el octubus. Vamos a colocarlo aquí. Tengo un sujetador de octubus. Algunos usos que no tiene el portado octubus suelen colocar doblado la manguera en estas anillas. Es importante tomar en cuenta que esto genera un estrés en la manguera que puede reducir su vida útil y que también puede generar un atasco en el caso de necesitar sacar la fuente de agua. Vamos a proceder a abrir. Como recordamos, la recomendación es liberar presión para conservar la primera etapa. Entonces, abrimos un poco, dejo circular aire y ahora quito el botón, el dedo del botón. Abro por completo y en buceo recreativo damos media vuelta hacia adelante. ¿Qué sería importante ahora? Hacer un chequeo de mi equipo. Así como el paracadista hace un chequeo de su equipo, yo hago un chequeo de mi equipo. ¿Qué voy a chequear entonces? Si recordamos el famoso cepetado, cada persona trabaja ayudando al otro. Bueno, vamos ahorita a enfocarnos primero en el chaleco. Entonces, en el chaleco, ¿qué debo tomar en cuenta? Bueno, conocer, verificar que infle por completo. Verificar que desinfle y cuáles son las válvulas de purga que tenemos. Tenemos una. Funciona. Muchos chalecos tienen esta que, halándola, sale aire. En el caso de este chaleco, tiene otra aquí arriba. Y tiene una aquí atrás. Ahora vemos que todas funcionaron. También verifiquemos que se puede inflar de forma mecánica u oral. Perfecto. ¿Por qué es importante conocer estas otras válvulas de purga? Por ejemplo, para descender, muchas veces trato de, o utilizo la tráquea. Esto, para que funcione perfectamente, debería liberar aquí, para que el aire fluya por completo. Y el volumen de gas que sale por aquí es mucho más corto que este volumen de gas. Entonces, muchas veces, si yo quiero descender de una manera más rápida, yo perfectamente puedo, si tengo este tipo de válvula, apretar y tengo un mayor volumen y desinfla el chaleco mucho más rápido. Voy a verificar ahora, importante saber cuánto aire tengo, o cuánto gas tengo. En este caso tengo 110 bar. Voy a verificar, además, que no exista fuga. Voy a verificar que mi regulador y mi octopus me den la cantidad de gas necesaria. Verifico el octopus también. Y en superficie encontramos, o hay un sonido de vibración, es totalmente normal. Lo importante es que dentro del agua, este, va a funcionar bien. Otro elemento que debemos, entonces, tomar en cuenta, es conocer mi chaleco, conocer sus sistemas de zafado. Entonces, tenemos dónde zafa y cuál es el estilo, cómo asegura y cuál es el estilo. En el caso de este chaleco, es un chaleco que permite el lastre integrado, tanto adelante como atrás. ¿Ok? En nuestro caso, nuestro hábito, y lo que buscamos es que utilizamos el lastre en el chaleco necesario para que el chaleco esté neutral. Y el buzo en su cinturón utiliza la cantidad de lastre para que él esté neutral. Bueno, para cerrar este armado de equipo, lo correcto es que yo debo acudir esto para que no se golpee. Porque, generalmente, suelo cerrar, algunos buzos dejan presurizado el sistema, otros buzos dejan sin presurizar el sistema. Realmente, si lo dejo presurizado y hay una falla de o-ring, va a salir la falla de o-ring. Si lo dejo presurizado y abierto, entonces, si hay una falla de o-ring, puedo tener una fuga y perder mucho aire. Porque, si lo dejo cerrado y sin presurizar, obviamente, este, no voy a detectar si pasa algo. Por último, entonces, dejamos cerrado todo, y en este caso yo voy a pulgar, pulgar. Y dejamos tendido el chaleco, de manera de que no corre el riesgo de que alguien venga y lo tumbe. Bueno, continuaremos compartiendo después otros tips con ustedes. Gracias.